Bueno, Javier, ADE Global, ¿cómo nace esto? Bueno, ADE Global es precisamente la respuesta que yo te he comentado hoy educativa a los tiempos que vivimos. Vos cuando comenzabas el programa contabas tu anécdota de haber estudiado por correspondencia. Así es. Bueno, en estos últimos años ha habido un hito que nos ha transformado la forma de comunicarnos, de comprar y vender, recién hablaban del e-commerce, que es la aparición de Internet, que también ha tenido su impacto en nuevos modelos, nuevas formas de aprender y de enseñar. Bueno, ADE Global precisamente es una propuesta educativa que se basa en el uso de la tecnología como herramienta, digamos, para mediar la relación entre los participantes, alumnos, docentes. Y se basa en tres pilares fundamentales de lo que hoy se considera el aprendizaje, construir aprendizaje significativo, que es la interactividad, la colaboración y la personalización del aprendizaje. ¿Desde dónde se dictan las clases? Bueno, esto es otra de las ventajas que tienen. Las clases, digamos, si bien ADE físicamente los docentes están distribuidos en diferentes lugares del país y, digamos, y del mundo también, físicamente tenemos, estamos radicados en la Asociación Dirigente de Empresas, en calles Uypacha y Urquiza, si quieren ir y conocer y ver de qué se trata la propuesta. Pero, por ejemplo, de los cursos que lanzamos ahora en abril, dos de ellos, uno de ellos lo dicta un especialista desde Buenos Aires, que es un curso de un taller de oratoria y comunicación eficaz. Otro, el programa de capacitación en operatoria aduanera, es un grupo de docentes que lo van a dictar desde Paraná. El primer tramo, que es el módulo de introducción al régimen legal aduanero. Y, bueno, el tercer curso, la tercera propuesta, es un curso sobre planificación estratégica que lo dicta un docente, Hernán Bertosi, de San Carlos. Ahora bien, claro, ahí en ADE está precisamente la sala de Internet, en la cual hemos asistido a tantísimas videoconferencias, y ahí también pueden, ellos lo van a utilizar ustedes como plataforma. En este caso, a diferencia de lo que vos conocías, que eso es un sistema, no vamos a entrar en tecnicismo, de videoconferencia, estas son conferencias que se basan en el uso de la web. ¿Cuál es la diferencia sustancial para...? Por ejemplo, un joven que nos está mirando en Sunchales, porque este programa se ve en Sunchales, en Esperanza, en San Justo. Bueno, eso es lo que quería comentarle. La diferencia está en que nosotros llegamos al puesto de trabajo de ese joven, ya sea en su domicilio o en su trabajo. ¿Y cómo? ¿Cómo? A través de Internet. Digamos, las salas de conferencia vía web, es un sitio web donde nosotros les brindamos acceso a través de un usuario y contraseña, y ellos pueden ver, obviamente en vivo, las disertaciones, las clases de los docentes, hacerle consulta, participar, compartir experiencia con otros alumnos de otros lados del país. ¿Consultar con los profesores, interactuar? Sí, exactamente, interactuar en vivo. Claro, a través del uso de Internet, digamos. Hoy sabemos que el crecimiento que ha tenido Internet en nuestro país y en el mundo hace posible este tipo de aplicaciones. Tenemos ahí algunas placas, señor director, las vamos a ir poniendo. Javier las va a ir viendo. Bueno, esta es la genérica. Ahí estamos en el monitor, Javier. Bien. Esta es la placa genérica de los que son los que es ADE Global. Los cursos que comienzan ahora en abril, taller de oratoria y comunicación eficaz, después un programa de especialización, el primer módulo de un programa de especialización en operación aduanera, y técnicas y herramientas para la planificación estratégica de negocios. Esas son las capacitaciones con las cuales estamos lanzando la propuesta. El programa de especialización en operación aduanera son seis módulos. Este es el primero de seis módulos. ¿Cuándo arranca esto? En abril. Y este programa, digamos, que corresponde a los contenidos oficiales que demanda la FIP y la aduana para otorgar el título habilitante despachante de aduana. Bueno, en este caso, ahí lo que estamos viendo, que en esta semana ahora estamos promocionando, precisamente por el lanzamiento, para todas las empresas socia, alumnos de ADE y exalumnos, como decíamos hoy, digamos, un importante descuento para que puedan realizar estos cursos a distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!